Un hombre mató a una mujer y posteriormente se suicidó con la misma arma durante un hecho ocurrido en la comunidad de Sabaneta, en La Vega. La mujer asesinada fue identificada como María Jiménez, de 17 años de edad, quien era residente en la comunidad de Rancho Viejo, mientras que el victimario como Rafael Almanzar, de 51. De acuerdo a testigos, el feminicidio se produjo cuando la dama se encontraba en el cumpleaños de un hermano y el hombre se presentó en un vehículo. Cuando ésta salió del hogar, entonces se le propinó los disparos por parte del victimario y posterior suicida. Entonces lo que hay es comendarse a Dios, porque imagínate, están pasando muchos casos aquí en la sociedad, mayormente en la juventud. Están pasando muchos casos. ¿Fue por un asunto de celos este caso? Supuestamente, supuestamente. No tengo mucha información, como le digo, porque... No, no, no tengo información, porque me enteré, fue esta mañana, a las 6 de la mañana. ¿Qué le contaron? Que le habían dado un tiro a su ex pareja y él se había dado también un tiro. O sea, son tan... fallecieron los dos.